Bueno amigos, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal Amigos, ya vieron por ahí en la esquina lo que vamos a tunear hoy Amigos, este video se está grabando después de comprar el laser, ¿saben? Entonces nada, teníamos casi 8 millones, ya no tenemos un carajo Tenemos 1 millón 388 mil 227 dólares 277, perdón, dólares Vale, a ver, vamos a agarrar este carrillo amigos Tengo coches amigos, ahí de reserva, ¿saben? Así como tipo, pues bueno, para cuando me sobre o algo así Algo de dinero, de una compra por ejemplo grande en este caso Lo mismo pasó cuando compramos el tanque, ¿se acuerdan amigos? O sea, tuneamos el otro, el otro coche blindado Y nada, este coche lo tenía ahí, ya lo había personalizado, ¿saben? A ver, espérenme, déjenles enseño para ser un poco más claro A ver, es aquí Es aquí Es aquí Y este coche lo compré así tras bambalinas O sea, sin grabar pues Y lo tuneé, ¿saben? O sea, le metí ahí la mejora de Venice Que me costó creo que 700 mil, algo así Es este amigos, ¿vale? El Albani Primo ¿Vale? Y nada Hoy día lo tengo así Este, o sea, esta es la mejora de Venice sin nada, ¿eh? O sea, sin nada Vale, vamos a ir a... Aquí Ahí, perfecto, perfecto Y nada, nos vemos ahí amigos Para poder tunearlo Bueno amigos Eh... Ya hemos llegado Algo que se me olvidó enseñarles al principio Cuando pedí el coche Es que tiene esto Amigos, ya tiene la suspensión hidráulica Está muy chido Jeje Ya somos todos unos cholos A ver, ¿cómo se hacía esto? Así Jeje Vale, está muy guapo, muy guapo Vale, vamos a entrar Y a ver qué chulada se le pueden hacer a esto A ver Ok, entramos, entramos, entramos Eh... Ahí está el gordito Ahí, atrás Jeje Blindaje, nada No vamos a usar blindaje ni nada Para misiones, nada Esto es de exposición, ¿saben? Cuando nos inviten a una expo Jeje Vale, frenos Sí, no me quiero ir al barranco Defensas A ver, frontales Ok, ya empieza Empieza lo guapo, ¿eh? Ok, ok, ok Ok Esa Jeje Ya está, ya está, ya está Trasera A ver Vale, que no cambie nada Jeje ¿Qué dice? Luces secundarias laterales Eh... Mira, mira, mira Es que si se encienden vale la pena Pero es que conociendo a Rockstar Bueno, se las voy a poner Se las voy a poner, amigos Por ustedes Por ustedes Los llevo en el Cora Jeje Ok, ok Eh... Chasis Antenas A ver Vale, ahí está la antenita Eh... La otra, ¿dónde está? Aquí Quitar antenas Ah, ok, muy bien Cromada Ok Sinceramente No me gusta ni una Jeje Sinceramente Yo creo que quitar Sí, sí, sí Quitar, quitar Extras A ver Eh... Limpio para brisas Pintados Color secundario Y cromados Ok Color secundario Bueno, bueno Sí Tanque A ver Ok, ok, ok Color secundario Color primario del tanque Y cromado Eh... Secundario Secundario Sí, 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 sí Son como los implementos ¿Saben? Tanque Ahí está Motor A ver Bloque de motor A ver Ok, 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 ok A ver Cromo Cubiertas Con grabado A ver Con grabado A ver ¿Dónde está el grabado? Ah, pues sí Sí están grabadas Dale, pues esas, ¿no? Cromo Grabadas Corrubadas Cromo Nada, nada Esas, esas, esas Grabadas Ahí, a tope Jeje Filtros de aire A ver Eh... Bueno Ah, esa Sí, sí, sí Amigos, eso O sea, esas mangueritas Azules O sea, a lo que lleva a los extremos Son los turbos, amigos ¿Vale? Y lleva dos Porque es un Es un monoblock De dos cabezas ¿Saben? Es un monoblock de dos cabezas De cuatro cilindros Cada una O sea, son ocho cilindros Eh... Ja, ja Lecciones con Jerram Vale Curvote Eh... Vale, vale Ajustes de motor A tope Ahí, a tope Muy bien Filtros de... Va Escape A ver Ok Eh... Ok Esos Esos Perdonen, amigos Ja, ja A ver Ese Es que eso está grabado Yo creo que esos, amigos Eh Aunque no se va a ver nada Nada Sí, sí, sí Se los vamos a dejar Esos Ahí Explosivos No Parrilla A ver Vale Eh... Sinceramente Sinceramente No me gusta Ninguna, amigos Tal cual, eh En serio Se los juro Eh... Esa Esa, esa, esa Esa Sí, sí, sí Parrilla cromada Cofre A ver A ver Eh... Remover cofre Cubierta de cerrojo A ver De vidrio Ese Ese Uh, uh, uh Que se vea Que se vea el motor ahí Guapo Jeje 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 Claxon No me interesa Hidráulica A ver Uh... Ese Ese, amigos Ahí 237 mil Me dolió, eh Me dolió Jeje Interior Acabados Diseño Diseño De acabados A ver Eh... Premium Neón Ok Ese Esos, esos Sí, sí, sí Esos A ver Espérate ¿Qué? Color de acabados Grafito A ver Espérate Eso es lo de allá abajo ¿No? Vale El volante Y todo eso Ok Eh... Sinceramente Siento que va Un azul, eh Sí, sí, sí Un azul Un azul Se queda un azul Verde Bueno, ver Verde gasolina Ja, ja A ver Perfecto Va Adornos A ver Ah, ¿se acuerdan de nuestra calaverita, amigos? No me acuerdo cuál le puse al otro Creo que fue la negra, ¿no? No me acuerdo cuál le puse Le vamos a dejar esa Sí, sí, sí Le vamos a dejar esa Ahí Que represente México Ja, ja Ok A ver Aquí Eh... Los dados Me gustan los dados, eh Sí, sí, sí Los dados Porque esta ya se la habíamos puesto al otro ¿Se acuerdan? Vale Los dados ahí Guapo Volante A ver Eh... Ese Me gusta ese, eh El de madera O este también Este, 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 este ¿Tienes madera? Ok, así se llama, eh Pero en pregunta, eh No, no te lo afirma O sea, te pregunta Si tienes madera Ja, ja Vale, sí, sí, sí El de madera, el de madera Palanca de cambios A ver Ok, ahí en el... En el tablero En el tacómetro Y el velocímetro Le hemos puesto dados Entonces Yo creo que algo de apuesta Igual, ¿no? A ver Eh... No, no Yo creo que otro dado Otro Es que tenía pensado O sea, ponerle la bola de billar Pero no, no, no El dado, el dado, el dado Se queda el dado Ornamentos A ver Ok, ok, ok Eh... Algo que diga Ok, Magnetis Magnetis Vagos San Andrés El de San Andrés Amigos Sí, sí, sí San Andrés San Andrés Sistema de entretenimiento Ok Perfecto Va Color de la luz O sea, sí, sí, sí Color de la luz A ver Que sea Amarillo Para que combine ahí Con el... Con el doradito De aquí del volante ¿Saben? Que se vea Vale Interior Luces Paros Eh... No, no, no ¿Saben qué vamos a hacer con este, amigos? Ahorita Ahorita vamos a ir Ahorita Aguántenme Aguántenme, bro Lo vamos a tunear bien Entonces esto Nos lo saltamos Nos vamos aquí Diseño de neón A tope Color de neón Eh... Esperemos, esperemos, esperemos Nos vamos a esperar Rose A ver Espérate Pintura de diseño Ahora sí Ahora sí viene lo chilo A ver Espérate Rayas simples No, no se ven Es que no se ven nada Jeje Vale Ahí Rayas decoradas Ok Eh... Ok Ok Amarillo, eh Amarillo y blanco Rifa, eh Rifa, eh Amigos Rifa, eh Sí, sí, sí El azul Realmente No sé No sé, eh Este también me gusta Ese Miren, estoy entre el último Y este Realmente creo que se va a quedar ese, eh Sí, sí, sí Se va a quedar ese Porque este No, no Se queda el amarillo Se queda el amarillo Sí Ese Prevención Ya Placas Portaplacas Ok, a ver Ok Las palmeritas No Eh... Los santos Ese Ese, ese, ese Placas A ver Espérate ¿Qué dice? Ah, vale, 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 vale Las personalizadas Sí, sí Miren O sea Tienen que ser negras Es que tienen que ser negras ¿Saben? A ver Espérate Igual Me gustan otras, eh A ver Ah, miren esas Combinaría, eh Combinaría A ver Sí, sí, sí Yo creo que ahora sí Hay una excepción, amigos Luego Magnetis Licencia Esta es la negra, amigos Vale Repintado Color principal A ver Espérate Color cromado Nah, nah, nah Se ve muy mal Eh... Metálico Ahí Blanco hielo Es que blanco hielo, eh Ah, miren Tiene ahí como diseños y tal Pero con el blanco no se ven, amigos A ver Tiene ahí como unas florecitas y tal Pero es que con el blanco no se ven A ver Eh... Ese, eh Azul galáctico También, también Pae Es que no, no, no Todo amarillo, todo amarillo No Esperense, esperense, esperense Es que se va a quedar blanco, amigos Sí, sí, sí O gris Gris Nah Gris no Blanco, 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 blanco ¿Dónde está el blanco? Blanco, bro Aquí Pero es que no se ven las figuritas ahí Eh... ¿Cómo le hago para que se vean? ¿Un clásico? Jeje Nah, no, no Cremita O cremita Nah, es que Nah, se va a quedar blanco, amigos ¿Sí? Blanco, blanco, blanco Vale Color secundario A ver ¿Qué es lo... ¿Qué es lo color secundario? ¿Qué es, bro? No Que no veo Que no veo Que no veo Ah, son los... Son los limpia para brisas A ver, espérense Amarillos Ah, no, no, no Son los... Son los de estos Los asientos A ver ¿Cómo se ven en cromado? No, pues no No se ve nada Vale Metálico Van a ser amarillos Amarillos, 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 amarillos Amarillos Eh, bro El amarillo ¿Dónde está? Ahí Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Perfecto A ver Espérense Color de acabados Amarillo de carreras Que sea... Yo que sé ¿Azul? No, no, azul no O verde A ver Café Espérate, espérate Es que ahí más o menos se ve A ver No O rojo lava Para que come ahí con la madera Sí, sí, sí Rojo lava Va Emblema del club, no Vender tampoco A león A ver Aquí Pues ese Sí, sí, sí Ese Vale Cajuela Eh Ok, ok, ok Se los quito, se los quito Se los quito Transmisión a tope Turbo a tope Ruedas Eh Amigos Ya, ya, ya Ya vi cuánto bajó Bajó mucho Amigos Mi millón ¿Dónde quedó mi millón? Personalizadas de Venice A ver Uy Esas, eh Bueno, realmente No sé si me gustan, eh A ver Igual Nah, esas no Esas no Es que No, no me gustan A ver Espérate Eh 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 Es que no Venice original Eh No Es que amigos Me gusta que tenga ahí la rayita blanca Saben A ver Los lowriders son los que la tienen, ¿no? Creo que sí Eh Es que igual Me gustan, no sé Me gustan, amigos Me gustan esos A ver Mosco Mosco Cars Nah 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 Igual y se quedan los que tiene, eh Sí Es que me gustan En serio, eh En serio O sea Se los juro Mira, mira Que No es por el dinero Ni nada Pero amigos Se los juro Me gustan, eh Sí, sí, sí Me gustan, me gustan Se quedan O sea Es que se van a quedar Se quedan Sí Colores de rain A ver Miren Hasta puedo cambiarlo, amigos O sea Realmente puedo cambiarlo, ¿no? Creo Pues no se ve nada Jeje Sí, no, no, no No se ve nada No se ve nada A ver Pues así Amarillo O sea Que se vea un poquito Si quiera A ver Diseño de neumáticos Mejora de neumáticos Ahí a tope Humo de neumáticos Es negro Obvio A ver Ventanillas Ahí a tope Negras Perfecto Perfecto Y ya estaría, amigos Ya estaría Ya estaría Amigos Ha quedado muy guapo Este coche Es que uno Uno pensaría Que está feo Que 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 Lo compras por poco dinero Y ya por eso está feo Nada De hecho ahí También tengo otra sorpresa Amigos Una Una sorpresilla Y nada Amigos Veanlo Está Está muy guapo Me gusta Me gusta Como ha quedado Este Está para manejarse Así En primera persona Ahí que se mueva La calaverita Ahí representando México Jeje Vale A ver Muy bien Muy bien Amigos ha quedado Muy guapo A ver Espérate Que pasa Si le hago así Miren 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 Amigos Está muy divertido Miren la calaverita Jeje Está muy guapo Esta cosa A ver ¿Cómo salto? Ah ya salte Ya salte Ya salte Ahí está Jeje No amigos Esta es la nueva joya De la corona Amigos Espero les haya gustado Muchísimo este video Y Nada Si les gusta Suscríbanse Y espero En serio Espero Disfruten tanto Los videos Como yo Haciéndolos No de nada amigos Nos vemos en un próximo video Bye bye